Me encanta el arte y siempre estamos ahí atentos a apariciones y demás. Esta semana descubrí en Instagram a la artista Cecilia de Petris, que es santafesina según tengo entendido, así que la vamos a saludar y vamos a conversar con ella, vamos a averiguar un poco de ella y de su arte. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Matu, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este espacio. No, por favor, un placer, un placer. Y bueno, ahí queríamos conocerte un poquito, así que me encantaría que te presentes. Bueno, soy Cecilia de Petris, bien has dicho, pintora santafesina. Y bueno, trato de hacer como un puente, una conexión. En realidad soy traductora de inglés, durante mucho tiempo me dediqué a la traducción y a la enseñanza del inglés. Y creo que por ahí el arte tiene mucho que ver con la traducción, ¿no? Yo elegí la traducción porque siempre quise ser como un puente, una conexión entre dos idiomas. Y en este caso creo que hay como una similitud con la pintura, que en lo posible trato de que la pintura mía sea como una conexión y que pueda plasmar a través de mi pintura una interpretación por el observador. Creo que hay mucha conexión entre las dos cosas y elegí a mi vida. Ahora estoy dedicada, por supuesto, a la pintura. Mirá que bueno, o sea que, porque, digamos, el paso entre una profesión cualquiera, en el caso tuyo traductora, a ser un profesional o hacerlo profesionalmente, es un paso muy delicado, especialmente en un país tan difícil como Argentina. Así que bueno, ¿cuánto hace que podés dedicarte completamente al arte? Bueno, en realidad, aclaro algo, me dedico a la pintura hace 25 años que pinto. Empecé en el año, sí, en el año 98 más o menos, empecé con la técnica de la acuarela, después, bueno, pasé a otra técnica que fue la acrílico, y finalmente hice un estudio de 5 años en la técnica del óleo, que es a lo que me dedico. Y la verdad es que, bueno, feliz de poder dedicarme a esto en el año 2020, en plena pandemia, yo empecé a mostrar lo que había pintado durante esos 24 años. Claro. Porque fue como un gran disparador para mí la pandemia, lo positivo, lo único positivo... Perdón, totalmente, entre paréntesis, te quiero decir que muchas de las artistas y gente de otras actividades, de gastronomía, nutrición, o sea, la explosión dentro de todo lo negativo de la pandemia, la explosión de mucho descubrimiento de nuevas, digamos, de nuevas virtudes de cada uno que pudieron salir a la vista, ¿no? Por lo menos empezar a hacer un negocio también. Sí, sí, tal cual. Que en un principio empecé a mostrar como con timidez, pero cuando empecé a disparar todas las fotos de mis obras, la gente me decía, pero qué rápido que pintás. No, no es que pinte rápido, sino que son pinturas de años. Es un trabajo que lo vengo haciendo hace 25 años y, bueno, nunca dejé de pintar. Yo desde chica tenía esa... me encantaba sentarme, yo tenía como un mundo muy mío, me encerraba en mi mundo y, bueno, era mi vida, siempre me gustó dibujar y pintar, entonces nunca dejé de hacerlo, por suerte. Te cuento una anécdota. Anoche, yo estoy muy vinculado al arte y soy amigo y represento también a Eugenio Cutica. Anoche le escuché una historia a Eugenio Cutica que no la había escuchado, en donde estábamos con un amigo, los tres también, por una reunión con un cliente, un cliente de Eugenio. Bueno, entonces contó que, no sé a quién, de quién se copió y se encerró en su casa tres meses a pintar. No salió por tres meses. Mirá que va. Me dijo, Macu, no salí por tres meses. O sea, iba, le traían víveres y seguía pintando. Y dice que cuando salió, salió con una sensibilidad. Estábamos hablando de Buda, de budismo, etcétera, y contó esa anécdota que se pasó tres meses pintando. Sí, 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 sí. Lo entiendo porque me pasa con algunas de mis obras que, por ejemplo, la última, Vorágine, que tiene un trabajo muy importante. No, estoy viéndola. ¿Es la de los pescados? Sí, es la de los peces. Ajá. O peces. Te corrijo. Peces, peces, peces. Te corrijo. Mal, mal yo, mal yo. No, no, te lo digo, te lo digo. Contame esa técnica, porque aparte hay como un movimiento. ¿Qué es eso? Sí, bueno, es un remolino de peces. Vorágine nació, o sea, el disparador emocional de esta obra fue una foto de Alexander Mustard, es un fotógrafo inglés que hace fotografías submarinas. Y yo al ver la foto, fue el gran disparador emocional, como le digo yo. Esa foto hizo que yo trasladara, digamos, que la trasladara a mi arte. Y, digamos, que traté de abstraerme lo más que pude, porque, por supuesto, respeté la forma del remolino de peces, pero los peces están totalmente creados por mí. Ahí hay una gran abstracción. Qué trabajo, ¿no? Porque, ¿cuánta cantidad de peces te pintaste? No, no lo conté. Sinceramente no lo conté, pero fue un trabajo que me llevó dos meses, trabajando muchas horas por día. El último día, me acuerdo, el día antes de presentarlo en Instagram, para mí las presentaciones en Instagram, te cuento que son como, ¿te das cuenta que una bailarina sale al Teatro Colón? Ah, mirá, ah, mirá. Para mí es una emoción tremenda, porque, bueno, es mi manera, es mi vidriera. Para mí Instagram ha sido una gran vidriera y, bueno, y un poco que exploté y me ha ido muy bien, tengo muchos seguidores y seguidores importantes, seguidores que también son entendidos de arte. Y estoy totalmente agradecida. Y ese día, el día que tenía que presentar Orágine, me acuerdo que hice los últimos retoques, porque uno no está conforme con el final de la obra, uno siempre está con el último detalle, y me acuerdo que, bueno, ahí me pasé doce horas o catorce horas sin parar, tratando de terminar la obra. Y uno no se da cuenta, ¿no? No te das cuenta el tiempo, no dimensionás el tiempo, es como una pasión. Y, bueno, te olvidás de que tenés que comer. Estoy viendo tu obra y vos tenés medio como una fascinación por el mar, recién me estás contando esta nueva creación de tu último trabajo. Y quería preguntarte eso, ¿qué vinculación tenés con el mundo del mar? Y, bueno, siempre, o sea, mi inspiración mayor es la naturaleza. Soy un amante de la naturaleza y también me puedo inspirar por cualquier forma cotidiana. Es decir, yo he pintado una palta, por decirte un ejemplo. Las paltas, hay una que se llama palta uno, palta dos. Y vos decís vos, una palta es algo tan simple, pero en realidad lo que quise es transmitir el sentido verdadero de esa palta. Es decir, hay una palta que está sin carozo, la otra con carozo. Y si vos las ves, reflejan algo, hay algo emocional en esas paltas, que vos ves una palta vacía y la otra que está llena. Pero y contanos, ¿qué querés decir? Acá las estoy viendo, son espectaculares. ¿Qué querés comunicar? ¿Qué te parece que estás comunicando? El sentido comunicar es como que hay una palta que quizás transmite tristeza, que es la palta vacía, cuando estamos vacíos, cuando no tenemos nada. Y una palta que está llena, con su carozo, es como una palta más, no sé cómo explicarlo. Qué bueno, no, no, está clarísimo. Está clarísimo ya con lo que dijiste, que está vacía, está mucho más claro. Con elementos simples que uno puede encontrar, en este caso es un elemento de la naturaleza, ¿cómo puede uno transmitir algo que va más allá de la simpleza? Es decir, hay un sentimiento o hay algo más profundo. Claro. ¿Y desde cuándo te viene el arte? ¿De familia, papá, mamá, alguien que pintaba o que le gustaba el arte? ¿Quién te incentivó con eso? No, no, ¿sabés qué? No, no tuve, familiarmente no tuve incentivo, pero no, no porque no les interesara, sino porque ellos no, digamos, no conocían de arte y no, sí, tuve un gran incentivo por parte de, bueno, mi suegro, a mi suegro le gustaba mucho el arte y él tiene buen arte en su casa y, bueno, fue un gran incentivo en mi vida. Pero también tuve mucha gente que me fue acompañando en todo este proceso y gente que me ha apoyado y que me ha estimulado y creo que estoy siendo un poco producto de esa gente que me apoya. Tengo, bueno, mi arte es un poco arquitectónico también, quizás soy una arquitecta un poco frustrada, pero hay parte de, bueno, muchas obras, por ejemplo, me encanta pintar Nueva York, hay algunos paisajes de Nueva York y atrae mucho al mundo de la arquitectura, hay gente, hay arquitectos y arquitectas que se interesan por mi arte también. Es variado, o sea, yo voy variando, mi temática es bastante variada. Mirá vos, ¿trabajás en esculturas también, no? No, 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 escultura no. ¿Cuánta cantidad de obra tenés? Y contame un poquito de los artistas santafesinos, si tenés ganas y si conocés, la movida santafesina. Mirá, te soy sincera, la movida santafesina es, hay muchos pintores santafesinos buenos, el ambiente quizás es un poco más cerrado, yo en realidad nunca golpeé las puertas acá en Santa Fe todavía, aunque te parezca raro. A mí se me abrieron solo las puertas en Buenos Aires, hace, bueno, hace solamente tres meses que estoy exponiendo a Buenos Aires. Ah, ¿dónde exponés acá en Buenos Aires? No sabía, contanos. Bueno, la primera exposición fue, bueno, fue como, entré a un concurso y fui seleccionada entre varias artistas. Quedamos 30 artistas para la presentación en una clínica de Belgrano Hermes, que se puede nombrar. Sí, nombrala, claro. Bueno, clínica Oxmin, es una clínica, bueno, es una casa de estilo francés, muy linda, y siempre lo sabés que yo visualicé poder presentar en un lugar así, y bueno, se me dio, quedé seleccionada. Mirá que bueno. Sí, muy contenta, y aparte se me abrieron las puertas, pero con una calidez, yo no te puedo decir. La verdad es que me sentí feliz ese día, porque, bueno, las obras estuvieron expuestas durante dos meses ahí, y bueno, tenía que elegir una obra de una mujer, por el mes de la mujer, y ahí presenté mi afroamericana, se llama mi obra, que es una, bueno, es una afroamericana, en tamaño importante, es una obra de un metro veinte, por ochenta centímetros. Qué lindo, me gustan las obras enormes. ¿De dónde viene esa fascinación por Nueva York, Los Puentes, esta mujer afroamericana que hablás? Me atrae, o sea, mi inspiración mayor sería la naturaleza, tanto la naturaleza en sí como la esencia, la naturaleza, digamos, de las personas. Porque, como verás, no sé si has visto un poco de mi Instagram, no solo pinto mares, y bueno, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, sino pinto por ahí rostros. Obviamente, te iba a decir retratos, ¿no? Retratos, exacto. Y la fascinación por Nueva York es porque, bueno, a mí es una de las ciudades que más me gusta. Realmente siempre digo que hay que volver a Nueva York, porque uno siempre descubre lugares nuevos. Y realmente me fascinó, y me fascinó pintar el landscape de Nueva York, digamos. Siempre trato de buscar buenas fotografías que sean, así, disparadores emocionales para poder lograr una buena obra. Claro. Dos últimas preguntas. Sí, perdón. Sí. No, no, te voy a decir que soy de las artistas que por ahí no pintan tantas obras, porque prefiero por ahí pintar una, qué sé yo, tomarme mi tiempo de reflexión. Yo le doy mucha importancia al proceso de abstracción. Entonces, cuando logro motivarme con algo, hago el proceso correspondiente a abstracción, que no es fácil en un artista. Y luego de ese proceso, bueno, empiezo con la técnica, ¿no? Arranco con mi técnica de onda. Hacés primero, haces el dibujo. Acá, te pregunto tu técnica, ¿no? Pero acá hay un dibujo muy lindo que me encanta, de una casa de campo, iluminada, con un fondo de atrás de campo, lindísimo. Y es como que hay un montón de detalles. Contame sobre este cuadro. No sé a cuál te referís, una casa de campo. Ah, hay uno con techo azul, casa rosa, con un ranchito divino de campo, que estoy mirando acá, en tu Instagram. A propósito, la gente que nos está viendo es Cecilia de Petris, guión bajo arte. Bueno, no importa, pero hay como un asiento cómodo para una puerta verde. Claro, esa obra se llama así, Rancho, con Rancho Pintado. Sí, está hecha con detalles. La iluminación es importante en esa obra. Está divina, sí. Sí, después está Mallorca, Menorca. Son obras que, a pesar de ser en un formato chico, porque son obras de 40 por 30 centímetros, fueron obras que me llevaron quizás más tiempo que un paisaje, a lo mejor, pintado en un metro 20, en un metro 50. Porque son pinturas que están hechas como en miniatura, deteniéndome todos los detalles. Pero, a pesar de... Después están las jujeñas acá, que también, muy lindo cuadro. Las jujeñas, sí, es acuarela. Una acuarela, sí. ¿Cuánta obra tenés? ¿Calculás una cantidad? Mucha que ya perdí la cuenta, pero alrededor de... Bueno, lo que pasa es que tengo muchos dibujos, muchas pruebas, y tendré alrededor de, sí, 70 obras por ahí. No son muchas, pero porque yo le dedico tiempo, le dedico un mes o mes y medio a cada obra. Qué fantástico. Me gusta, cuando termino, me gusta que la obra, digamos, sentirme realmente gratificada de que hice una buena obra. No soy de pintar una por día, no, no, eso no existe. Nunca existió. Y algo que te quería aclarar, mi pintura, en lo posible no dibujo, mi pintura es directa. Ah, eso que vi yo recién del rancho, ¿es directo o lo fuiste pintando y haciendo? La mayoría de las pinturas son directas. Hasta te diría el paisaje de Nueva York, que es muy complejo, es a obra grande, fue una pintura directa, que no está dibujada previamente. Mirá qué interesante. Bueno, muy bien. Y de tu vida, a ver, te hago la última pregunta personal, ¿no? ¿Cómo, dónde vivís, en qué lugar vivís y cómo tenés hijos, a qué hora pintás, cómo es un día tuyo? Vivo en, bueno, Santa Fe Capital, zona costanera, tengo el río a dos cuadras, que me encanta. Para mí el río es un gran motivador. Y sí, estoy casada, tengo tres hijas, o sea, tres mujeres. La más grande tiene 24 años, después otra de 22, y la más chica, 16. Tres mujeres. Mirá qué bien, todo lo contrario a mí, que tengo tres hombres, tres varones. Bueno, te agradezco la atención, te felicito, Cecilia, por tu arte. Y yo hago vivos, así que en algún momento te vamos a convocar para hacer algún vivo en Instagram, si te diviertes. Bueno, me encantaría. No, bueno, muy generoso vos de acordarte de los pintores, más que nada de los pintores del interior. Me encanta. Me encanta porque yo soy del interior y me encanta ver gente que pinta excelente de otros lugares que no sea Buenos Aires. Bueno, me alegro mucho y, bueno, mil gracias por este espacio, ¿verdad? Súper halagada, me siento. Te agradezco la atención y de tus palabras y de esta charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Adiós. Chau, chau. Adiós. Cecilia de Petris, en Instagram, ya te repito cómo es, Cecilia de Petris, guión bajo arte. Seguila, vas a ver qué interesante, qué bien que pinta, ¿no? Qué bueno que podamos hablar y que estén contentos los artistas que hablemos con ellos. Chau, chau, chau. 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 Chau.